Aventuras en el Mississippi Huck y Jim se han propuesto llegar al estado libre de Kent pero en el camino se han tropezado con Ralph y sus hermanos que se dedican a recapturar esclavos gracias a un ardiente Huck lograron salir de ellos pero mientras Huck fue en busca de alimentos el fuego que hiciera Jim los delató y fue capturado Jim está en un grave problema, hay que rescatar a Jim se dice Huck mientras corre a casa del pastor Venegas al que conoció en el pueblo el pastor siente simpatía por los esclavos y Huck piensa que él puede ayudarle a rescatar a Jim El pastor venegas con muérdia ¡Buenos días, Hawk! ¡Qué temprano! ¡Buenas! ¿Dormiste bien, Hawk? Dormí muy bien. Ahora voy a caminar un poco. Te veo luego. ¡Adiós! ¡Espérame, Hawk! ¡Iré contigo! No tienes que venir, Lolita. ¿Por qué? Pues porque... ¡Ya sé! ¡Vas a ir a esa cabaña! No, 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 no es eso. Estoy segura que sí. Y ya oíste lo que dijo mi papá ayer. Son unos criminales muy malos y están armados. No irás por allí, ¿verdad? No, yo no iré por allí. Entonces, vamos a desayunar primero. ¡Pelita, oye! ¡No! ¡Cómo dormí! Tenemos que irnos. Sí, ya. ¡Ey, Xolo! ¡Levántate! ¿Ya? Ya nosotros vamos a salir. Tienes que estar de guardia. Se van temprano. Sí, nos falta otro par de esclavos. Sí, vamos a dar con ellos pronto para celebrar con una buena borrachera. ¡Ja, ja, ja! Buena idea. Cuídalos bien, Xolo. ¡Ey, aguarden! ¡Ey, aguarden! ¡Aguarden! ¿Qué? Déjenme ir con ustedes. No, me gusta quedarme aquí. Esto es muy aburrido. ¿Quién diablos te figuras tú que eres, gordo inútil? Xolo, es muy importante para nuestro negocio que tú te quedes de guardia. No podemos confiar en nadie para hacerlo. Cuídalo todo bien. ¡Mmm! ¡Mmm! Muchas gracias. El desayuno estuvo divino. Come un poco más, Hawk. No tengas pena. Yo ya no puedo comer más. ¡Ay! Lily sigue comiendo. Parece no tener fin. ¿Verdad que Lily es muy linda? Dime, Hawk. ¿Encontraste algún modo efectivo de rescatar a Jim, tu amigo? ¿Qué? ¿Qué? No, aún no. Será difícil. ¿Será el señor O'Malley de nuevo? No lo creo. Willie regresó esta mañana temprano a su casa. ¡Abran! ¡Abran! ¡Abran la puerta! Esto es una iglesia. ¿Tú crees que estarán aquí? No, pero O'Malley me dijo que el pastor simpatiza con los negros y que tuvieron una discusión. ¿Y por eso venimos aquí? Es usted, Venegas. Queremos entrar. ¿Quiénes son ustedes? Tranquilízese. ¿Quién es, querido? ¿Qué quieren ustedes? Nada más queremos hacerles unas preguntas. Andamos en busca de unos negros esclavos que escaparon y como sabemos que simpatiza con ellos, pensamos que podía saber algo. ¿Estás seguro que aquí no hay ninguno? ¿Estás seguro de eso? Los dijeron, ¡ay, tú! ¿Conocen a este muchacho? ¿Qué diablos hace este chico aquí metido en esta iglesia, eh? Y a tu padre, ¿qué le ocurrió? Él murió por no haber sido ayudado por ustedes. Su muerte no fue cosa nuestra. Anda, márchate de aquí ahora. ¿Por qué? ¿Es que acaso no estaban ustedes enterados de que el padre de este muchacho murió de viruelas? ¡Viruelas! ¡Oh! Ya él tiene que estar contagiado. Tiene que marcharse del pueblo enseguida o todo el mundo se enfermará. ¿Eh? ¡Vámonos de aquí, vamos! ¡Oh! ¡Hawk! ¿Hawk, es cierto? Estaba mintiendo, todo es mentira. ¿Sí? Ellos casi descubren a Jim cuando veníamos para acá. Y a mí se me ocurrió hacerles la historia de que mi padre estaba enfermo en la balsa. Ellos me preguntaron si tenía manchas por el cuerpo o algo así. Por eso pensaron que tu padre tenía viruelas. Aceptaron mi palabra y salieron corriendo, ¿saben? Eso es todo. Eres muy inteligente. No me digas eso, Lolita. Mira, van corriendo para el pueblo como almas que lleva el diablo. ¿Pueblo? Míralos como corren. Lolita, prepárate para la escuela. Muy bien. Ahora es el momento oportuno. Veamos ahora. ¿Eh? ¿Quién está ahí? ¿Otra vez tú? Ah, buenas tardes, amigo. Aquí vuelvo a visitarlo. Muchacho, no te acerques más. Yo quiero formar parte de su grupo. No pude dejar de pensar en ustedes cuando regresé a casa anoche. Ajá. Usted es un personaje importante. No me molestes más. Este no es lugar para muchachos. Lárgate de aquí. Eh, je, je. ¿Por qué me trata así, eh? Mire que ya yo no soy ningún muchachito. Esa es la voz de Hawk. Óigame, ¿y por qué usted no va con los otros a buscar a los negros esclavos que se han escapado? Pues alguien tiene que quedarse aquí de guardia. Vamos, vaya, no me haga cuentos que yo lo oí cuando le suplicaba a los otros dos para que lo llevaran con ellos. Eh, ¿no es así? Bueno, eso fue que... Y si otra persona se quedara de guardia aquí por usted, eso le permitiría salir a buscar a los negros, ¿no es cierto? Sí, pero ¿quién podría quedarse de guardia por mí? Aquí hay uno que está dispuesto a quedarse por usted. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí mismo, míreme, delante de sus propios ojos. Eh, imposible. Yo ni siquiera sé cómo te llamas ni de dónde vienes. No entiende. Yo quiero que usted sea mi jefe. ¿Jefe? Si usted captura a dos o tres, no tendrá que volver a quedarse aquí. Pero si no captura a ninguno, entonces ellos lo van a zarandear toda la vida. Yo creo que debe irse. Y para probar que usted es mi jefe, yo me quedaré aquí haciendo la guardia. Ajá. ¿Eh? ¿Eh? Piénselo bien, mi jefe. Yo volveré, luego. ¡Hey, hey! ¡Hey, Cholo! Aquí tenemos a otro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para adentro! Ya solo nos falta uno más. El único lugar que no hemos registrado bien es aquel bosque. Pues entonces vamos a hacerlo ahora mismo, Ralph. Cuida bien esto, Cholo. Probaré de nuevo. ¡Ey, jefe! ¡Oh, eres tú! ¿Qué? ¿Ya lo pensó, jefe? Esos seres sus hermanos, no es cierto. No lo piense más. Ande, jefe, vaya en busca de los negros. Demuéstrenle a sus hermanos que es usted un hombre y estoy seguro que les será fácil capturar a un negro. ¿De veras? Pues claro, pero debe darse prisa y adelantarse a sus hermanos. Mientras tanto, yo me quedaré aquí cuidando. Muchacho, tu jefe se va. Yo me quedaré cuidando, jefe. Despreocúpese de todo. Te veo luego. ¡Eh, buena suerte, mi jefe! Ahora. Soy yo. ¿Dónde está Hawk? No sé, Lolita. Supongo que arriba. ¡Hawk! ¡Hawk! Elena, Elena. ¿Sabes dónde está ella? Ya no la encuentro. ¿Dónde la pusiste? Qué extraño. Yo creía que estaba... ¡Mamá, papá! ¡Hawk no está en ninguna parte! ¿Qué, Hawk? ¿No está? ¿Qué sucede, papá? Debe haberse ido a la cabaña. ¡Papá, papá! ¡Lolita, guarda! ¡Mamá! No tienes que preocuparte. Tu papá se ocupará de ver que todo salga bien. ¡Mamá! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estúpido, ¿qué diablos haces metido aquí en el bosque? Quiero estar con ustedes. ¿Estás loco? ¿Y qué pasaría si alguien nos lleva a todos los negros? Vuelve para la cabaña enseguida, imbécil. ¡Sí, me voy ya! ¡Date prisa y no vuelvas a separarte de allí nunca, bro! ¡Al fin abrí! ¡Hawk! ¡Jim! ¡Jim, tenemos que irnos de aquí inmediatamente! ¡Sí, Hawk! ¡Has vuelto a salvarme la vida, mi amigo Hawk! No hay tiempo para eso ahora. Déjame zafarte. Gracias, hijo. Jamás podremos olvidarte. Nosotros, los negros, siempre tenemos problemas. Siempre tratamos de correr por algo. Ya estoy zafándolo. ¡Ya estás libre! ¿Ah? ¿Qué pasa, Jim? No, 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 chiquillo. La pagarás. No, 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 no. No, por favor, yo lo explicaré. Voy a matarte. ¡Dense prisa, antes de que los otros dos regresen! Siento mucho lo que le pasó. ¡Hey, Hawk, date prisa! Sí. No está resultando fácil dar con ese último. ¿Dónde estarán? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Nos han robado! ¡Cholo, Cholo! Está inconsciente. No queda ni uno. ¡Maldición! ¿Quién pudo hacer esto? ¡Nos vengaremos! ¡Nos vengaremos! ¡Nos vengaremos de quien quiera que lo haya hecho! Vamos a mi casa primero. ¡Hawk! ¡Hawk, estás bien! ¡Hola, Lolita! ¡Gracias al cielo que estás bien! Lolita, este es mi amigo Jim. Mucho gusto. Eres una chica muy bonita. Muchas gracias. Bienvenido, Jim. Muchas gracias, señora. ¡Me dije linda! ¡Es la verdad! ¡Eh, Lili, Lili! Aquí está Jim. ¿Te has portado bien, Lili? Ya lo creo, comiendo todo el día. ¡Eso está muy bien! Oye, Hawk. ¿Sí? He estado pensando que es muy probable que esos individuos vengan a registrar mi casa primero que nada. ¿Qué vamos a hacer? Se me ocurre algo. Escúchenme bien esto. ¿Viste alguno de ellos? No, ni señal. Él parece como si se les hubiera tragado la tierra. ¿Dónde diablos estarán metidos? En alguna parte. Pero, ¿dónde? ¿Los podrá tener escondidos algún vecino del pueblo? El pastor. Pienso que pudiera ser él. Vamos a registrar su casa. Sí, vamos a registrarla. Vamos. Sí. ¡Abran! ¡Abran esta puerta! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Papá! ¡Aquítense del camino fuera! Como ven, es una casa pequeña. ¿Dónde podría esconder a tanta gente? Tampoco están allá atrás, don. ¿Dónde pueden estar escondidos? Arriba. Ya veo. Están arriba. ¡Vamos! ¡Aguarden! ¡No vayan arriba! Hay una persona enferma allá arriba. Y piensa que se lo vamos a creer. Debe ser esta habitación. Sí. ¡Ya está! ¡No se mueve a nadie! Tengo mucha fiebre. ¡El chico! ¡Ayúdenme! ¡Viruelas! ¡Vámonos de aquí pronto! ¡Pronto, pronto! ¿Ya se fueron, Hawk? Ya. ¿Encontraron a los que buscaban? ¿Por qué no lo echó? ¿Por qué no echó a ese muchacho? ¿No ve que está enfermo de viruelas? Ya era muy tarde. Se sintió enfermo poco después de que ustedes se marcharon. Me pareció mi deber ocuparme del pobre muchacho. Pero si quieren ayudarme... ¿Pero está usted loco? ¡Hey, don! ¡Vámonos de esta casa enseguida! ¡Cuánto antes mejor! ¡Fuera del camino! ¡Vámonos de esta casa! ¡Vámonos de esta casa! ¡Vámonos de esta casa! Parece que el chico murió. Pobre chico. ¡Libres al fin! Creo que aquí ya estarán bien. Muchas gracias, señor Venegas. Nunca olvidaré su bondad para conmigo. No tienen tiempo. Deben darse prisa. Sí, señor. Adiós, adiós, Lolita. Te veré otra vez. Naturalmente. Hasta la próxima, Hawk. Hasta la próxima, Lili. Adiós, Lolita. Adiós, Hawk. ¡Suerte, Hawk! ¡Hasta la vista! Gracias al pastor Venegas y su familia, Hawk y Jim han podido regresar al Mississippi. Donde continuarán su recorrido y donde sin dudas encontrarán muchas nuevas aventuras.